Si pudieras Haría que estés rara Esta noche Ay Ay si quisieras Podrías estar rara Esta noche No sé cómo vulnerarte Podría convidarte mi energía Algo se respira amor Estamos pisando mismas trampas Yo sé Vos sabés Ya estamos conectados Podrías estar rara Podrías estar rara No sé cómo vulnerarte Podrías convidarte mi energía No sé cómo vulnerarte Podrías convidarte mi energía No sé cómo vulnerarte Podrías convidarte mi energía No sé cómo vulnerarte Podrías convidarte mi energía